Yo que para todas crías, aquí te traigo la guía de cómo conseguir el shader perla amarga en Destiny 2 que se consigue dentro de la cámara de cristal, consiguiendo pues unos cristales que son creo que 11 en total no me acuerdo el número, pero mira que guapo que está, es parecido pues al que teníamos en Destiny 1 no es exactamente igual, un poquito parecido, pero está muy chulo y como es, sí, gratis, 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 tan gratis que ni siquiera debes de completar fases en la cámara de cristal porque están pues fuera de las fases, así que totalmente gratis para todo lo puedes coger incluso recogiendo el punto de control, vas, recoges, cambia y tal y cual así que déjate un like, compártelo, suscríbete para más, recuerda activar la campanita y anteriormente te he subido la guía de la cámara de cristal, la guía completísima vamos, 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 lo tendrás por la descripción y seguramente ahora mismo estaré en directo, lo pondré, sí, un poquito tarde con respecto a otros días, pero estaré también en poco tiempo así que, pásate rápido, vamos, vamos, vamos después dejarte un buen like, compartir este vídeo, también verlo o guardarlo para más adelante, para sacarte ahí tu pedazo de perla blanca mira que chulta, vamos, vamos y bien, el primer coleccionable está nada más llegar a la cámara de cristal nada más aparecer, aterrizar, coge el colibrí y vete hacia la derecha y detrás de este segundo árbol, ahí lo ves, estará no me sale a mí porque ya lo cogí en directo no sé por dónde sale, pero está ahí el siguiente está en una cueva, saca el colibrí y sígueme ve hacia el punto de reaparición, luego gira un poquito y aquí abajo a la izquierda encontrarás una cuevita ahí al fondo, a la izquierda, encontrarás el siguiente tampoco me sale a mí porque lo pillé en directo el siguiente está, pues después de abrir la cámara de cristal y sí que todo recto, ve derecha, luego izquierda, ve otra vez derecha y llega hasta, pues aquí el precipicio, ¿verdad? vale, en este precipicio, ahora, pues giramos a la izquierda encontrarás una cuevita y ahí tenemos el primero de esta zona listo, el siguiente está al dejarnos caer pues por el precipicio y tiene aquí una abertura para ir a una cuevita pues dentro de esa cueva, todo recto, no tiene pérdida encontraremos el siguiente que está enfrente del cofre secreto a mí tampoco me sale porque ya lo pillé en directo está justo enfrente del cofre, arriba, en la esquinilla vale, el siguiente está por el otro lado puedes volver por donde has venido sí, simplemente hay que hacer un poquito de parkour listo, te lo dejo ahí a cámara lenta para que lo veas ¡Gracias! 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 al llegar por donde nos hemos tirado, arriba del todo, pues vamos por dentro, por la izquierda hasta la siguiente fase, pero antes de la siguiente fase en los saltitos, en la siguiente plataforma vemos que para derecha va la primera fase las confluencias, pues no, no vamos para derecha nos dejamos un poquito caer por la izquierda y en un saliente tenemos el siguiente ¡Ojo! ¡Toma pareado! y desde aquí ya vamos a las confluencias y debemos de completar las confluencias los oráculos y el templario el siguiente está después de derrotar al templario por el pasadillo secreto que es justamente a la izquierda vamos hacia la izquierda así que mirando de frente a la puerta para bajar al laberinto no, no es por ahí vamos a la izquierda nos metemos aquí por un huequito y a la derecha arriba está el siguiente luego tenemos que ir por este huequito de la izquierda y dejarnos caer dejarnos caer cuatro veces exactamente donde está el salto más grande de todos y ahí entraremos en una pequeña cuevita y a la izquierda va hacia el laberinto de la Gorgona pues antes de ir a la izquierda, a la derecha hay un pequeño hueco donde puedes entrar a otra cueva pequeña y ahí está el siguiente es justamente el salto más grande de todos y antes de bajar al laberinto de la Gorgona ya está te puedes asomar un poquito por la izquierda para ver si es el último o no y después de bajar al laberinto de la Gorgona y después de bajar al laberinto de la Gorgona Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que un saltito, otro saltito y lo pillas. El siguiente está, pues volvemos al principio del laberinto y seguimos todo el pasillo para llegar a la siguiente fase. Pues está antes de la siguiente fase. Así que vamos por el pasillo normal para pasar esta zona. Listo. La piedra gigante. Ahí saltamos enfrente. Recuerda, solo un saltito. Seguimos hacia adelante. Saltamos enfrente. Lado derecho. Y aquí nos dejamos caer. Habrá gorgonas, así que ten cuidado. Y en el lado izquierdo, al dejarnos caer, tendremos el siguiente. Ahí está. Y lo veis. Listo. El siguiente. Ya nos quedan poquitos. Hay que ir ya al puzzle de salto. Y completamos este laberinto de las gorgonas. Y llegamos al puzzle de salto. Y lo que vamos a hacer es ir a la izquierda que encontraremos una cueva. ¿Veis un oráculo ahí? Sí, sí. Bueno, porque estaban haciendo mis compis el catalizador de Mitoclast Apex. Entonces, vamos a la izquierda. Yo todavía no la tengo. No puedo hacerlo. Y os traeré vídeo. Entonces, vamos a la izquierda, a la cuevita. Y aquí nos dejamos caer hacia la derecha. Donde encontraremos otra pequeña cueva. Aquí está todo lleno de cuevas. Madre mía. Y encontraremos el siguiente. Ya nos quedan solo dos. Listo. Ahora nos dejamos caer. Y así, pues, reaparecemos arriba del todo. Pero básicamente lo que hay que hacer es ir al saliente de la derecha para continuar la fase, ¿no? Pues vamos al saliente de la derecha. Y ahí, en la primera luz que verás, pues verás otra pequeña cueva. Todo lleno de cuevas. Y aquí entraremos el penúltimo. El mío es el último. Porque yo el siguiente ya lo pillé en la incursión en directo. Pero este sería el penúltimo. Y luego el último. Seguimos todo recto. Hacia ahí, pues, ya las últimas dos fases de la cámara cristal. Antes puedes coger aquí un cofre. Pero ya te traeré el vídeo. Ahora mismo, seguramente. Si quieres atento al canal. Y, pues, el siguiente y último que encontrarás está antes de entrar, pues, a la cámara cristal. Ahí de la última fase de despertar la cámara. Y hace o no. Pues antes de abrir la puerta. Aquí a la izquierda. Tienes que saltar derecha y luego izquierda. O izquierda del tirón. Pum. Lo pillas. Y ese será el último. Y ya tienes. Sí. Este pedazo de shader tremendo. Que se llama Perla Marga. Así que, déjate un cubo de like. Compártelo. Suscríbete para más. Todo tendrás en la descripción. Me refiero a los tiempos. Para que vayas ahí. Así más ameno. Más fácil. Más rápido. Por si te saltas algo. Yo qué sé. Pues ahí lo tienes. Así que déjate un cubo de like. Compártelo. Suscríbete para más. Recuerda activar la campanita. Pasarte todo el día por el canal. Que se me interesa un vídeo. Una guía fresca. Para que ver si estás suscrito. Muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal. Muchísimas gracias por apoyar mis vídeos. Te mando un beso. Te mando un abrazo. Por todo el mal. Cuidado bien. Soy Gigi. Nos vemos por la sexta estrella. Y por tu. Y gracias. Chau.